Bueno, señores, esto es increíble. No aparece un pamper en las farmacias de República Dominicana y no están apareciendo el prodón nuevo. Algo esencial, señores, ustedes saben, cuando le da esa corredera, esos problemas intestinales, usted lo que quiere encontrar es un prodón o una piedra para taparse. Resulta que no aparece el prodón ni aparecen los pamperes. Y usted se preguntará por qué. Cuando vaya muy lejos, los corruptos del PLD se lo han llevado todo. Se lo han llevado todo, señores. La gente está que no salen del baño y ya están provocando, ya se están dando peleas en la casa porque se meten al baño y cuando otro necesita el baño está ocupado. ¿Qué problema? Los nervios, los nervios se han mudado al seno del PLD. La gente, esa gente, esa gente está nerviosa, no encuentran qué hacer. Increíble. No hay pamper ni hay prodón. Los PLD está corrupto, se lo han llevado todo. Todos lo han comprado. Increíble. Está fea la cosa por el predio, por los predios del PLD. Fea, 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 fea. Le, a cada pavo le llega su Navidad. Y le voy a decir una cosa A mi pueblo Gócense esto Celébrenlo Y si ustedes encuentran Uno de esos corruptos por la calle No se queden callados Díganselo Boséenle, corrupto Ladronazo Porque esa es la que nos queda A nosotros A nosotros los chiquitos Los de abajo Siende Esa es la que nos queda A nosotros Hacerle a ellos pasar vergüenza Después que nos ponen a nosotros Toda una vida A pasar trabajo Porque ellos Se roban lo que es nuestro Ese es el problema Ahí es que está el problema Ahí es que está el problema Que se roban lo que es nuestro Entonces En momentos así Nosotros tenemos que Que hacerle el bullying Tenemos que hacerle el bullying Y gozándola a nosotros Tenemos que gozarnos Para que aprendan Que con las cosas Del pueblo No se juega Que las cosas Que las cosas del pueblo Son del pueblo Y esperamos en Dios No solamente lo queremos Queremos que a esa gente Se le quite Todo lo que se robaron Todo lo que se robaron Que vuelva al pueblo No es preso No es un hallante De cinco meses Así usted Así usted Con tantos millones En el bolsillo No le importa Ir y hacer cinco años preso Usted sabe que a los cinco años Usted va a salir Y va a gozar Lo que tiene Y es fácil No No Lo que queremos Es que devuelvan Lo que se robaron Que lo devuelvan Tienen que desmantelar Desmantelar Todo eso Vayan a San Juan A ver que es lo que hay Que han puesto para allá Y desmantelen todo eso Y todo lo que se le devuelva Al pueblo De esa estructura mafiosa Aprovechado Tramposo Ay como me lo gozo Como me lo gozo Como me lo gozo Vamos a hacerle un dembow Hay que hacerle un dembow Como me lo gozo 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 Hay que verlo en fila Como están En fila En fila india Van a ir cayendo Que son perversos Son perversos Es increíble Así no papá Así no Así no se deben hacer las cosas O la hacemos bien O no la hacemos Ay Dios mío Y que es lo que ellos Estaban pensando Que iba a ser borrón Y cuenta nueva No Ya esos tiempos Ya esos tiempos Pasaron Borrón y cuenta nueva Y el país Pagando la consecuencia Tanta miseria Tanta 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 Dios mío Y estos tigres Burlándose del pueblo Uno no encuentra Que decir De verdad que no Porque eso da dolor ajeno Eso da dolor ajeno Que devuelvan Que devuelvan lo que se robaron No es tanto caer preso Van preso Pero que No que lo devuelvan Quítenle lo que se robaron Tienen que quitarle lo que se robaron Mientras tanto Mientras tanto El pueblo que se lo goce Y vamos a gozándolo Y fiesta A gozarnos lo que le está pasando Porque ellos no han puesto a sufrir No han puesto demasiado impuesto Y la gente no encuentra Que comer Vamos a gozándolo todo Los pobres niños No tienen desayuno Los pobres niños No tienen de nada Porque los Medina Se lo robaron Ay, ay, ay 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 Es así, señores Es así, señores Los Medina Se lo robaron todos Empezando por las mochilas El negociazo De las mochilas Ay, cuyo Hay que gozar De esta vida Hay que gozar Es increíble ¿Cómo estarán durmiendo Esa gente? ¿Y dormirán? Son tan perversos Que cuando vienen a ver Duermen Pero dejen que Que caigan en ajayo Ahí es que ellos van a saber Ahí es que ellos van a saber Dios mío Ya no hay nada que comer Ya no hay nada de nada Ya no hay nada que comer La defensa está vacía No tengo nada, nada Los Medina Se lo llevaron No tengo nada, nada Los Medina Los Medina se lo llevaron El pueblo está ya El pueblo ya está harto El pueblo no aguanta más El pueblo va a vengarse El pueblo ya no puede Cargar con tanta cosa El pueblo ya no puede Soportar tanta carga No, 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 no d Cry hay nada que hacer No, 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 no No, 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 no esto es señores esto es en serios y en broma esto es en serios y en broma dando cotorra dando cotorra suscríbete a mi canal suscríbete a mi canal por Dios hay que hacerle churcha a esta gente que le vamos a hacer hay que hacérsela no podemos dejar pasar esa hay que curarse con ello hay que curarse